El síndrome urémico hemolítico es el tema esta mañana del doctor Sergio Snieg. ¿Cómo se contrae? ¿Cómo prevenirlo? ¿Y a quiénes afecta, doctor? Buen día. Buen día, Patricia. Buen día, Roberto. Bueno, sí, el síndrome urémico hemolítico lo traigo hoy porque justamente tiene que ver con las altas temperaturas, porque tiene varias formas de contagiarse. En principio, lo que vamos a decir es que es una enfermedad infecciosa que se puede transmitir tanto por comer alimentos contaminados como de persona a persona, pero no nos adelantemos. Afecta aproximadamente 400, 500 personas por año. Esto es aproximadamente, lo que no es aproximado es que es la primera causa de insuficiencia renal aguda en chicos y que es la segunda causa de trasplante renal en menores de 5 años. Afecta más que nada riñones, sangre e intestino. En los riñones lo que va a causar es una insuficiencia renal que aumenta la urea. En sangre lo que va a causar es una disminución brusca de la cantidad de glóbulos rojos y en intestino lo que va a causar es una diarrea con sangre. Diarrea con hilitos de sangre, es así como lo describimos y es así como hay que ir luego a hacer un análisis de materia fecal para buscar si tiene una bacteria en especial. Esta bacteria se llama Escherichia coli. No es cualquier Escherichia coli, es un tipo especial de Escherichia coli. ¿Cómo se contrae? Principalmente con los alimentos contaminados. En especial las carnes, las frutas, las verduras y los lácteos. Vamos por partes. Las carnes, lo que pasa es que el ganado argentino, mucho de este ganado está contaminado. Las vísceras con esta bacteria al faenar a la vaca, lo que pasa es que se contamina la superficie de las carnes. Lo importante de esto es que las carnes tienen que estar bien cocidas, pero el problema radica cuando comemos carne picada porque al triturar la carne se mezcla esta bacteria con el interior. Por eso es tan, tan importante no consumir la carne cuando está jugosa, sino que tiene que estar bien seca. ¿Cómo es el contagio de persona a persona? Luego de ir al baño, no lavarse las manos, en especial las personas que manejan los pañales en las guarderías o que son las que luego van a manipular las leches que consumen los bebés. ¿Cómo es lo de lavarse las manos? Es importantísimo lavarse las manos con agua y jabón, más o menos durante 20 segundos. Agua tibia, 20 segundos puede ser cantar el feliz cumpleaños mientras uno se lava las manos. Algo tan sencillo como eso. No hace falta tener el reloj y ver cuánto es 20 segundos. Uno canta el feliz cumpleaños y más o menos esos son 20 segundos. ¿Cómo va a empezar? Con una diarrea con sangre. Como les decía recién, es una diarrea con hilitos de sangre. Importantísimo no tomar antibióticos en estos casos. Porque lo que va a causar el síndrome urinomico hemolítico es una toxina que está adentro de la bacteria. Si yo tomo el antibiótico, rompo la bacteria y libero las toxinas y esto puede ser peor. ¿Va a causar palidez? Yo les decía recién que bajaba la cantidad de glóbulos rojos. El chico va a estar pálido. Va a tener vómitos. Estos vómitos son por aumento de la urea, por la insuficiencia renal aguda. Y justamente con esto va a orinar mucho menos o directamente no va a orinar. Y va a haber grandes cambios en el carácter. El chico va a estar muy excitado hasta el punto que puede llegar a tener convulsiones o muy decaído. Entonces un chico que tuvo una diarrea con hilitos de sangre y luego unos días empezó a estar pálido o empezó a orinar menos. O tiene cambios bruscos en el carácter. O empieza con vómitos. Hay que consultar al médico. No hay que dejarse estar con esto. Bueno, la prevención. No hay vacuna contra esto. La vacuna es la forma en que nosotros vamos a prevenir esta enfermedad. Ya les decía recién el lavado de manos. El lavado de frutas y verduras. Lavado de frutas y verduras en lo posible con agua potable o dos gotitas de lavandina por cada litro de agua. Dejarlo ahí adentro más o menos unos 30 minutos y luego lavarlo bien. A todos los argentinos nos encanta comer asado. Nos encanta. Y mientras hacemos el asado, mientras cortamos la carne cruda con un cuchillo de un tenedor, luego cortamos la carne cocida, se la damos a probar a todos a ver si nos salió bien el asado. Importantísimo. Con lo que corto o pincho la carne cruda, no corto ni pincho la carne cocida. Donde apoyo la carne cruda, no apoyo la carne cocida. Tienen que ser tablas diferentes. Para recordar, puede tener tablas de distintos colores o simplemente hacerle una marquita. En esta apoyé la carne cruda, no voy a apoyar la carne cocida. Y una vez por semana, lavarla bien con lavandina. Lo que está diciendo acá es que no está recomendando no comer cierto tipo de carne, o en este caso la carne picada, sino que la carne tiene que estar bien cocida. La carne tiene que estar bien cocida, no jugosa. Principalmente las hamburguesas, ¿no? Porque nos estamos refiriendo también a que afecta más a los chicos. Claro, lo de las hamburguesas, por lo que decía recién, que en el momento de picarla, la bacteria penetra al interior del preparado. Cuando no es carne picada, la bacteria está en la superficie, pues se contaminó en el faenamiento. Y uno con el cuchillo, cuando lo va cortando, la incorpora al interior del músculo, que es lo que nosotros comemos. Y ahí, en el interior del músculo, es donde tiene que estar bien cocida. Lo de los cuchillos, que yo les decía recién, seguimos con la prevención. El almacenamiento de carnes. Las carnes no pueden estar en la heladera, en el estante superior, porque si gotea, gotea hacia abajo, y ahí va a contaminar al resto de la heladera. Las carnes tienen que estar abajo. La cocción de los alimentos tiene que ser completa, no tiene que estar jugosa. Y la cadena de frío. Los alimentos, en especial los lácteos, y más en época de verano, no pueden estar afuera de la heladera. La cantidad de tiempo acumulado de los lácteos fuera de la heladera no tiene que ser superior a dos horas. Por eso es importantísimo conservar la cadena de frío. En especial la gente que va en el auto y se lleva la leche para el bebé, el yogur, los postrecitos, y en el auto se puede llegar a contaminar. Es importantísimo conservar la cadena de frío. Estas son las grandes vacunas para prevenir el síndrome urémico-molítico. Doctor Esniec, muchas gracias. Hasta la semana que viene.